Un hecho muy importante, hubo ahora esta semana, como fue el asesinato de este general iraní, Soleimani, por los Estados Unidos, ¿no? Que no es igual, digamos, esto es importante para ver la envergadura que tiene el ataque, que no es igual que lo que fue por asesinatos con drones, así de ese tipo, por ejemplo Obama, que le dieron el premio Nobel de la Paz, le decían el señor de los drones, porque el tipo, no sé, creo que mató dos mil tipos, así, ¿no? Con los drones. El tipo da la autorización y le muestra la pantallita que le tira el misil. Eso no es nuevo, eso el imperialismo lo está haciendo hace tiempo. Lo nuevo es que en este caso era un general de un estado, ¿no? Y no solo un general cualquiera, sino que era una figura del régimen iraní, como era este Soleimani. Y, bueno, lo cual implica, es una especie de declaración de guerra, ¿no? Frente a otro estado. Entonces, una acción imperialista grave, digamos, ¿no? La que hizo Trump el 3 de enero. Y, bueno, durante todos estos días, muchos seguramente lo habrán seguido, digamos, todo el mundo estuvo mirando el Medio Oriente, porque estaba al borde de desatarse una guerra entre Irán y Estados Unidos. Es decir, la respuesta de Irán, que fue bombardear las bases norteamericanas en Irak, al final, por lo que dicen, no hubo muertos, etc. Y, por ahora, se frenó la escalada. Pero que haya un muerto o que no haya un muerto cuando vos tirás 14 misiles, desde ya es algo que se puede controlar, pero se puede controlar relativamente. Es decir, son conflictos que están al borde de transformarse en hechos mucho mayores, ¿no? Obviamente, una guerra en Medio Oriente con Estados Unidos e Irán, que además Irán ni siquiera tampoco es Irak, porque ustedes saben que muchos de los estados de Medio Oriente son creaciones artificiales del imperialismo cuando se dividió la región, ¿no? Pero Irán es un ex-imperio, ¿no? El imperio persa. Es un país con mucha cultura, es una nación, etc., de 80 millones de habitantes, ¿no? Que ahora está dirigida por una teocracia, ¿no? Que es el régimen de los ayatolas. Bueno, entonces, este hecho marcó toda la situación internacional y lo que es importante tener en cuenta es que no es que está totalmente separado del tema que nosotros pusimos como título de la charla, que es revuelto a revolución. No está separado, porque tiene que ver justamente con toda una serie de causas profundas que no solo motivan esta acción militar del imperialismo norteamericano y la mayor agresividad de Trump, sino que también están en la base de muchos de los levantamientos y procesos que estamos viendo alrededor del mundo, ¿no? Es decir, eso para marcar desde el inicio. Estamos ahora, estamos atravesando una crisis histórica del capitalismo, ¿no? Histórica quiere decir de una magnitud estructural, que el capitalismo, como estuvo funcionando en los últimos 30 años, cada vez tiene más problemas para seguir funcionando así, ¿no? Y eso genera un montón, un montón de fenómenos. Tengan en cuenta, por ejemplo, en un momento cuando estalló la crisis en el 2008, ¿no? Había muchos que decían, bueno, se viene una crisis como la que fue la de 1930 en el siglo pasado, que fue un crack, bueno, lo habrán escuchado nombrar, habrán visto películas, lo que sea, ¿no? Que se hundió la economía, se quebró la economía mundial, quebraron un montón de bancos, empresas, todo se hundió, la desocupación se disparó, ¿no? Y fueron fenómenos que, por ejemplo, dieron lugar al nazismo en Alemania, digamos, ¿no? Es decir, quiebre de la economía mundial. Bueno, no pasó eso en el 2008, es decir, no se quebró la economía mundial, no hubo un deslocamiento de la economía mundial como el del 30, ¿no? Pero eso no significa que la crisis sea, digamos, que la crisis no tenga esa envergadura, sino que lo que hubo fue, porque la burguesía también aprende, lo que hubo fue una intervención estatal enorme donde se pusieron miles y miles y miles de millones de dólares para salvar a los bancos y para salvar a las principales corporaciones, ¿no? Es decir, todos esos que quebraron en los 30, ahora los salvaron los estados, salvaron a los bancos y a todos esos capitalistas para que no... Digo, salvaron a los bancos sacando, por ejemplo, dejando millones en la calle, porque les sacaban la casa, porque no podían pagar la hipoteca, ¿no? Pero salvaban a los bancos, ¿no? Y eso fue una gran operación que impidió que la crisis del 2008 sea como la crisis del 30, pero que generó un salto enorme en la desigualdad a nivel mundial que ya se venía desarrollando enormemente en los últimos 30 años, digo, es una característica distintiva del capitalismo, pero en los últimos 30 años venía dando saltos enormes y tuvo un nuevo salto después del 2008 y creó grandes porciones de la población de muchos países, ¿no? La gran mayoría como, digamos, lo que se llama ahora los perdedores de la globalización, ¿no? Gente que se quedó, digamos, que venía de... Por ejemplo, que era un trabajador en blanco y se quedó sin laburo, sin nada, ¿no? O la juventud, en el caso de la juventud, que entra a laburar cuando... Que tiene tasa de desocupación enorme y cuando entra a laburar son trabajos precarios, etc. Donde la clase trabajadora en muchos lugares, por ejemplo, en Francia, que es una de las características de lo que dio lugar al movimiento de los chalecos amarillos, una parte de la clase obrera también fue expulsada de las ciudades. Entonces, por ejemplo, si vos tenés un problema y querés ir al hospital a atenderte, tenés que viajar un montón de kilómetros para ir a un hospital. Es decir, porque se expulsa la clase trabajadora y las ciudades, por ejemplo, París, se hace mucho más una ciudad carísima, de élite, etc. ¿No? No así la periferia donde viven los banlieues, ¿no? Donde viven los... Gran parte de los inmigrantes franceses. Pero bueno, un proceso muy profundo que marcó la situación mundial y que las revueltas, los procesos de levantamiento que hubo, también expresan eso. Es decir, cuando, por ejemplo, para tomar un caso cercano, ¿no? Creo que hubo una charla, me dijeron que vino Nico, un compañero de Chile, acá a dar una charla. En Ansabo. En Ansabo, en Ansabo. Bueno, ahí en el proceso de Chile es claro, digamos, vos, si no... Por ejemplo, si vos no tenés plata para pagarte el tratamiento médico, te morís, digamos, ¿no? Obviamente, después, si vos no... Creo que, no me acuerdo si era el 10 o el 20% de los jóvenes están endeudados, digamos, ¿no? Porque, o podés no ir a la universidad directamente, digamos, y los que van, los que tienen la posibilidad de ir, quedan endeudados por gran parte de su vida. Es decir, porque son cifras que no se pueden pagar, digamos, ¿no? Y lo mismo en la salud. Si se enferma un familiar, digamos, no hay ningún tipo de cobertura, incluso, no hay ningún tipo de cobertura, incluso, la que se puede llegar a tener acá en la Argentina, ¿no? Bueno. Entonces, toda esa situación, la crisis marca las dos cosas. Marca tanto la mayor agresividad del imperialismo, digamos, porque justamente lo que hay es una pelea por los negocios y por los recursos a nivel mundial, y en eso tienen que ver mucho los estados, y se garantizan esas zonas de influencia militarmente, ¿no? Y a su vez tiene que ver con los levantamientos porque, ya sea como el modelo chileno, que es un modelo que es el ejemplo del neoliberalismo, o, por ejemplo, como en Francia, donde hubo, hay todavía resabios del estado de bienestar, es decir, de ciertas conquistas sociales que se consiguieron en la posguerra, etcétera, y la única política de la clase dirigente de los políticos burgueses y de la burguesía en Francia es sacar esas conquistas. Es decir, ¿cuál es la gran política de la burguesía francesa? Bueno, que los trabajadores trabajen más, que los jubilados cobren menos, aumentarle la nafta a la persona que tiene que ir del pueblito a atenderse a la ciudad porque no tiene hospital, le aumentás la nafta. Es decir, esa es la política. Es decir, la política es... Bueno, ahora hubo hace poquito también una huelga muy importante en la India, por ejemplo, y también una política parecida. O sea, es una política de ajuste fiscal y recortar impuestos a los ricos, que es lo que hizo Trump, que es lo que hizo Macron, que es el presidente de Francia, que es lo que están haciendo en la India, etcétera. Recortar los impuestos a los ricos y, digamos, Robin Hood al revés, ¿no? Y esa es una gran política de la burguesía que se ve en muchísimos países. Bueno, Bolsonaro la está llevando adelante con todo en Brasil. Pero después, digo, el problema de fondo es que no hay nuevos motores de crecimiento, de impulso del capitalismo a nivel internacional, como fue en su momento China, ¿no? Que en base a la precarización absoluta del trabajo, a salarios de miseria, etcétera, trabajo casi semi-esclavo, ¿no? Le dio un nuevo impulso al capitalismo. No hay eso hoy. No se sabe cuál es la China que puede remontar la situación del capitalismo actual. No hay. Es decir, en ese sentido, los que conducen el mundo, es decir, las potencias imperialistas, no tienen un rumbo claro. Es decir, no hay un norte. Se habla mucho, por ejemplo, en los medios económicos de estancamiento secular. Es decir, como que, bueno, qué sé yo, esto es lo que hay, ¿no? Que, igualmente, eso también es incorrecto, porque esto es lo que hay, pero no es evolución. Hay incluso pensadores y todo que plantean, bueno, listo, hay una decadencia y el capitalismo entrará en decadencia, ¿no? Bueno, no funciona así, ¿no? Porque después hay lucha de clases, hay guerra, hay gente que gana, hay gente que pierde, hay burguesías, etcétera, y entonces hay toda otra serie de fenómenos. Disculpa, Matías. Sí. ¿Qué sería de estancamiento secular? No, en el sentido de que hay una crisis rastrera y que no hay horizonte de una recuperación fuerte que pueda permitir un nuevo ciclo capitalista, ¿entendés? Que no hay un horizonte de eso. Incluso China, que fue el impulsor de las últimas décadas, China existe porque hubo revolución china. La revolución china expropió a los capitalistas y, como parte de eso, unificó al país. China como país unificado, etcétera, antes podía existir en los papeles, pero en la realidad no existía. Es decir, eso lo generó una revolución que expropió la burguesía. Es decir, que restaurando el capitalismo en un país donde fue expropiada la burguesía, la burguesía se vale de eso, que en realidad lo conquistó la revolución, para hacer un nuevo pulmotor de un capitalismo que no está funcionando. ¿No? Bueno, y ahora eso también está cuestionado. Entonces, Perdón, el tema de la guerra comercial con China, no sé si eso no... Bueno, por eso, la guerra comercial con China es parte de eso, que lo de la guerra comercial es un eufemismo en un sentido. Lo que se está discutiendo es una competencia por la tecnología, que tiene además consecuencias desde el punto de vista del militar. ¿Los recursos también? Los recursos también. También, sí. Y esa es la gran disputa, ¿no? Y en este no tener rumbo también lo vemos en las burguesías semicoloniales. Es decir, yo recién nombraba a Bolsonaro. Bolsonaro, bueno, Bolsonaro está haciendo la reforma jubilatoria, digamos, flexibilizando el trabajo, las jubilaciones, privatizando las empresas, etcétera, porque ahí no hubo un menemismo tan brutal como acá, ¿no? No hubo un neoliberalismo de ese tipo, que privatizara todo en forma generalizada, etcétera. Lo está haciendo eso Bolsonaro ahora. Pero tampoco desde los sectores progre, ¿no? Como podría ser acá Alberto Fernández y el kirchnerismo. Es decir, no hay ninguna perspectiva de algún proyecto de desarrollo que no tenga que, digamos, que algún plan de desarrollo más o menos autónomo, lo que sea, o mínimamente serio de la Argentina. ¿A qué se juegan los tipos? ¿A pagarle al FMI? ¿A no hacer enojar a Trump? Por eso cuando Trump ataca a Medio Oriente, Alberto Fernández dice, repudiamos la violencia. No, pero pará, le acaban de tirar un bombazo a un tipo que era de un miembro de un Estado. ¿Quién se lleva acá? La salida dialogada creo que hizo una cosa. Claro. Mientras mantienen, por ejemplo, organizaciones como Hezbollah, que está ligada también a Irán, etcétera, como organizaciones terroristas, que en sus países son partidos políticos. Que a su vez son partidos políticos contra los cuales se levantan las masas también, ¿no? Digo, pero son partidos políticos. Que tienen diputados y que son parte del gobierno en el Líbano. Y acá, ¿por qué tiene que ser organización terrorista? Porque le sirve a Estados Unidos. Bueno, y entonces eso, no lo hago enojar con Venezuela tampoco. Digo, eh, ¿por qué no dejaron un comunicado que no denuncia para nada toda la injerencia imperialista en Venezuela? Había una, perdón, eh. Sí. Yo me acuerdo que hace unos 10 años por ahí el presidente de Irán fue a Venezuela con Chávez. Y había un pacto de petróleo ahí. Sí, sí, había. Que le levantó la bronca a Estados Unidos en el contexto de la crisis mundial, ¿no? Había, había, había. Sí, sí, sí. Sí. No, lo que... Eso era el único país que lo había recibido. Claro. Sí, sí. En la gira. Iba a hacer una gira y el único que lo recibió fue... Eh... Bueno, lo que quiero decir es que no hay, digamos, no hay proyectos burgueses. Digamos, lo que está desde la derecha es arrastrarse al imperialismo lo más que puedan. Y desde los sectores progres, lo que serían, supuesto, nacionalismo burgueso o lo que sea, Tampoco. Es decir, el chavismo hoy es un desastre en Venezuela. Digamos, la situación es catastrófica. Y en eso se quiere montar el imperialismo para meterse y dar un golpe, ¿no? Eh... Pero bueno, esa es la situación. Es una situación mundial, digamos... Eh... Con muchas cosas nuevas, digamos, que plantea un escenario muy complejo. Es decir, las revueltas, los levantamientos, etcétera, se plantean en ese escenario, ¿no? En un escenario donde empieza a haber el tipo de ataques que hizo Trump contra Irán, ¿no? En un escenario donde está esta crisis, donde la burguesía está en esta situación de crisis, ¿no? Eh... Y en ese marco irrumpe la lucha de clases. Ahora bien, esto no significa que entonces... Ah, bueno, la burguesía está mal, no sabe para dónde ir, no tiene motores el capitalismo, los tipos cada vez son más guerreristas, entonces viene la revolución, no sé. No, 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 no... No es un problema, no es un tema de que mecánicamente la crisis lleve a la revolución, ¿no? Es decir, porque después hay política, hay Estado, hay... Por ejemplo, en Brasil, Brasil no empezó con Bolsonaro, Bolsonaro fue el final de un proceso que empezó en el 2013, con la irrupción de sectores de masas contra el aumento del boleto del colectivo, contra el Estado que estaba en los servicios públicos, etcétera, una movilización progresiva donde tuvo mucho peso la juventud. Bueno, y eso, digamos, y ese proceso fue atacado, desviado, desgastado, etcétera, y después terminó movilizándose la derecha y terminaron volteando al gobierno de Dilma Rousseff, no por izquierda, sino por derecha, ¿no? Y ese proceso del golpe institucional terminó en Bolsonaro. Es decir, pueden terminar por derecha los procesos. Es decir, el movimiento de los chalecos amarillos fue enorme en Francia, fue grande, pero después en las elecciones europeas salió primero a Marine Le Pen, que es la representante de la derecha nacionalista. Es decir, no es inmediato que los procesos de lucha de clases llevan a procesos revolucionarios, pero sobre todo al triunfo de revoluciones, ¿no? Porque el problema es ese, el problema es si los levantamientos que estamos viendo, toda la energía que se desplega en la lucha de clases, que además muere gente, etcétera, digamos, porque, qué sé yo, en Chile hay muertos, hay cientos de personas que se quedaron sin ojo, etcétera, y hay presos, hay de todo. Digamos, bueno, el problema es, ¿toda esa energía para qué? Es decir, para, en otros, el problema es cómo eso no termina quedando en nada, o en un desvío, por ejemplo, en Grecia hubo un gran movimiento, hubo 30 huelgas generales en el 2010, etcétera, pero terminó ganando Siriza, que era supuestamente el que venía a salvar al pueblo, y terminó gobernando durante cuatro años a puro ajuste, ¿no? Entonces, haciendo el ajuste que las movilizaciones querían derrotar. Entonces, el problema es cómo toda esa energía no termina ni en esos debidos, ni a la derecha, ni en soluciones bonapartistas, ¿no? Que termina tipo Bolsonaro, ¿no? Ni las capitalizan las Marine Le Pen, sino que de ese proceso dan lugar a... Si de ese proceso se puede desarrollar un movimiento capaz de derrotar a los capitalistas, al Estado capitalista, y abrir la perspectiva de imponer un nuevo orden social. Es decir, esa es la cuestión, digamos. No es la cuestión de la rebelión en sí, digamos, o de la lucha de clases en sí, porque actúan un montón de factores, actúan partidos, no solo la burocracia que actúa, sino también actúa el reformismo, actúan los partidos políticos, actúan un montón de factores que hacen que muchas veces toda esa energía, e incluso heroísmo, ¿no? termine, digamos, desperdiciado y no desarrollándose como un movimiento que pueda dar lugar a derrotar al capitalismo, que es lo que justamente genera toda esta situación. ¿Puedo decir que termina jugando en contra? No, no que termina jugando en contra, sino que son oportunidades que no son neutras. Es decir, digamos, el problema es si se desarrollan organismos del... Digamos, si se desarrolla un poder del... Primero, si alrededor de esto surge una alternativa política. Es decir, si surge un partido, una organización política, un programa que plantee una perspectiva revolucionaria. Es decir, que de esa pelea. Porque por eso no es solamente el problema de la espontaneidad del movimiento, sino que después, por ejemplo, vos ves el caso de Chile, bueno, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que son los dos grupos de izquierda más fuertes, bueno, juegan en contra de que el movimiento se haga radical. Lo que quieren es llevarlo todo el tiempo a un movimiento de presión, pasivo, ¿no?, que espere que desde arriba le den la solución. Y esa espera, eso es lo que es mentira, y eso es lo que nunca llega, y lo que termina llegando es un desvío que se vuelve en contra y termina volviéndose en contra del movimiento. Es decir, son procesos. No, no es que va a favor ni en contra, digamos. Va a favor porque plantea la posibilidad de desarrollar un movimiento revolucionario. Es decir, entonces, ahí está la pregunta después más específica. ¿Cómo aprovechar esos movimientos? ¿Por dónde pasa la clave para que esos movimientos puedan plantear esa perspectiva? ¿Puedan desarrollar una perspectiva revolucionaria, anticapitalista, etcétera? ¿Puedan derrotar a los regímenes como el chileno? Porque en la calle se dice, no son 30 pesos, son 30 años. Entonces, ¿30 años qué? ¿30 años es 30 años de un régimen heredero del pinochetismo? Bueno, derrotar al régimen heredero del pinochetismo, bueno, no es moco de pavo. Digamos, bueno, pero ¿cómo se logra? Discutir en serio cómo se logra, digamos, ¿no? Bueno, ahí hay varias cuestiones que yo voy a puntear y después si quieren podemos intercambiar más. Pero una tiene que ver con que los movimientos tienden a expresarse, en la mayoría de los casos, como movimientos ciudadanos. ¿Qué significa movimientos ciudadanos? Significa que los sectores de masas intervienen desorganizados. Es decir, son individuos que se movilizan. Las marchas masivas, imponentes, como las que hubo en Chile, que fueron impresionantes, históricas, digamos, que impactan por el número, pero eso después se disuelve. ¿No? Entonces, y ahí, en esa desorganización, hay diferentes sectores también, que no son, digamos, que son sectores diferentes. Entonces, los regímenes se basan en esos diferentes sectores que hay para separar una parte de la otra para poder derrotar. Es decir, ¿qué hacen? En Chile, por ejemplo, hubo una movilización enorme. La más grande de la historia de Chile, creo que en Santiago fueron más de un millón de personas. Solo en Santiago. Tengan en cuenta que Chile tiene una población de 18 millones. Se movilizan en un millón en Santiago. O más. ¿No? Bueno, bárbaro, imponente movilización. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno dice, bueno, hay un sector de esos que económicamente no le están pasando tan mal. Pero que opinan que el régimen es medio autoritario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago una política, digamos, digo, bueno, vamos a democratizar el régimen. Hago una trucha, una constitución de trucha. O sea, digamos, donde está todo controlado, nada se va a votar que yo no quiera, digamos que la burguesía no quiera, pero es como una perspectiva como para sacar un sector de la calle. ¿No? Un desglose. Claro, un desglose. A eso lo saco con eso. Después, a los trabajadores organizados, me pongo de acuerdo con la burocracia. Le digo, bueno, muchachos, ustedes tienen que hacer el paro lo más folclórico posible. Si ustedes organizan movilizaciones, no organizen... ¿Qué es el cargo imponente? Claro, no organizen las movilizaciones a la tarde cuando se movilizan los estudiantes. Movilicen a los trabajadores a la mañana. Así no se cruzan. Bueno, así, digamos. Obviamente queda un sector... De eso, después queda un sector. ¿Quiénes son? Los sectores más pobres, los jóvenes que enfrentan más la represión, etc. Y eso es un sector o que el régimen opina que es más bien... La política hacia ese sector es la represión. Es decir, entonces, divido lo que puedo dividir, lo legítimo, lo que se considera legítimo, los manifestantes buenos, ¿no? Y los manifestantes malos los cago a palo, digamos, ¿no? Pero son menos. No es que los reprimo a todos juntos. Los divido. Y, bueno, eso es porque el movimiento está desorganizado, facilita mucho eso. No es que si el movimiento está organizado eso no pasa. Puede pasar. Pero si el movimiento está desorganizado eso es bastante fácil de hacer. Es decir, para el régimen. Entonces, bueno, esa es una de las debilidades que tiene el... Y a su vez que las movilizaciones en sí mismas, por esta misma posibilidad de dividirlas y todo, no son suficientes para quebrar un régimen político. Menos como el chileno que viene de la dictadura, que viene a ser una transición pactada con Pinochet. Bueno, pero esa instancia cumplió un rol muy importante. Muy importante en ese paro también que les decía del 12 de noviembre, ¿no? Y en... Y en... Y en Fran... Bueno, ahí los compañeros del PTR tuvieron un papel importante. Y nosotros, digo, estas lecciones son para intervenir, ¿no? Obviamente. Nosotros, digamos, como FT, que es la... Digo, para los que no sepan, que es la organización internacional, digamos, de la que forma parte el PTS, ¿no? Los compañeros nuestros en diferentes lugares intervienen con esa perspectiva. Las conclusiones son para intervenir, para actuar sobre los procesos. En Chile, sobre este proceso, por ejemplo, la experiencia esta del Comité de Emergencia y Resguardo, etcétera. Y en Francia, y en Francia, ahora con la huelga que está viendo, que es enorme, ya lleva 36 días, si no recuerdo mal, en el transporte, también, tratando de impulsar este tipo de organismos, etcétera. Y que además, Francia demuestra también por la positiva, la importancia de estas posiciones estratégicas, porque, de hecho, el hecho de que haya 36 días de paro de los transportes, especialmente los colectivos y el subte, es una cuestión fundamental para que el movimiento siga activo, digamos, porque gira mucho la huelga alrededor de estos sectores claves estratégicos que vienen peleando en Francia. Bueno, desde ya, que desde el punto de vista de organizar un nuevo orden social, digamos, el control de la producción y todo, es clave, ¿no? Desde ya. Pero bueno, esto de la coordinación, esto de generar un poder alternativo, es muy importante. Es muy importante porque es clave para cualquier proceso revolucionario que se plantee, por ejemplo, derrotar al régimen post-pinochetista en Chile, ¿no? Es decir, no es una cosa que se va a obtener como concesión desde arriba, sino que, si verdaderamente va a surgir un poder alternativo de los trabajadores que una a todos los sectores en lucha, al movimiento de mujeres, al movimiento estudiantil, que una a los jóvenes precarizados que no están sindicalizados con los sindicalizados, a los que están en posiciones estratégicas y los trabajadores que no ocupan posiciones estratégicas, etcétera, y poder generar un... desde ya esto no es una idea nueva, ¿no? Marcó todas las revoluciones del siglo XX, incluso la revolución iraní, que ahí estamos charlando, también, digamos, este tipo de consejos. En la revolución iraní se llamaban Yora, en Rusia se llamaban Soviet, en Alemania se llamaban Rate, qué sé yo, no sé, en... En Chile los cordones industriales, claro, en Chile los cordones industriales. Acá, acá hubo... Acá hubo un poquito de eso en los 70 con las coordinadoras, ¿no? Entonces, digamos, surge... Son organismos que tienden a surgir, tampoco, no es una cosa artificial, porque hay tendencia cuando el movimiento... Cuando el movimiento se... Se desarrolla y todo, hay esta tendencia. El problema es que hay enemigos de esta tendencia. Es decir, el... Desde el Estado que está organizado para que no... Para que no surja eso, digamos, hasta la burocracia, hasta los sectores de los partidos reformistas que dicen, no, no hagamos tanto... No hagamos tanto lío esperemos a la constituyente, ¿no? De la constituyente esta de Piñera, entonces, no peleemos más porque caiga Piñera. Presentemos un documento en el Parlamento para que lo echen, ¿no? Bueno, esa es la lógica de la desmovilización. Y así actúa todo el... Bueno, todas las corrientes nacionales y populares, si ustedes ven, la clave de todo lo que decíamos de Brasil, de cómo terminó en Bolsonaro, bueno, la clave de Lula y del PT en Brasil fue no luchemos que viene la derecha, esperemos a las elecciones. Bueno, y gracias a esa estrategia vino el golpe, llegó la derecha, etcétera, ¿no? Que no esperaron a las elecciones. Que no esperaron a las elecciones, por ejemplo, claro. Y en Bolivia tampoco, digamos, en Bolivia dejaron pasar la... Bueno, después... No, bueno, pero en Bolivia también hubo resistencia al golpe y Evo y el... Bueno, y el MAS pactó con la dictadura mientras estaba levantando en Sencata y... y había... y había comenzado una resistencia fuerte. Es decir, acá nos dice, acá el quinerismo dice, bueno, no, ganámos, llegamos porque llegamos al 2019. Bueno, pero vino el FMI, y toda la deuda que están diciendo ahora que quieren organizar todo el presupuesto para pagar la deuda, todo eso fue... Pero después del 2017, que fue una acción grande, ¿no? Todo lo que vino del FMI, los tarifazos, etcétera, tatatatata, todo eso pasó después. Es decir, todo eso vino de la mano de la no actividad, ¿no? De la no lucha. Bueno, entonces, ese es el problema... el problema de fondo. Y por eso, como todas estas tendencias tienen muchos enemigos, es decir, no es... no es solamente si el movimiento se le ocurre desarrollar, por ejemplo, organismos de este tipo. O, por ejemplo, levantar consignas más radicales, porque no son 30 pesos, son 30 años. Fuera Piñera, ¿no? Y Asamblea Constituyente, que también se levantaba en el movimiento chileno, es un programa... Y el problema de la no más AFP, es decir, no a la privatización de las jubilaciones, educación gratuita. Si ustedes ven, como decía Gramsci, en su caótico conjunto, todo ese programa es un programa que lleva a la revolución. Es decir, pero tiene tiene enemigos y tiene, digamos, no solo enemigos desde el punto de vista de la represión y del poder del Estado represivo, sino que también tiene enemigos en las propias organizaciones de masa, con la burocracia y en los propios sectores que se dicen de izquierda, como el Frente Amplio o el Partido Comunista en Chile, que se dicen la izquierda que ellos son la izquierda, ¿no? y sin embargo aceptan, por ejemplo, las leyes represivas de Piñera o la constituyente de un sector de Frente Amplio o la constituyente de esta de Piñera que es totalmente trucha. Es decir, entonces, eso plantea el punto fundamental de la necesidad de desarrollar un partido político, una organización política revolucionaria. es decir, todas estas, nosotros, por eso yo decía antes, nosotros pensamos estos procesos, todas estas cuestiones que les digo que son, igual son algunas, ¿no? Se podría sacar muchas más, pero conclusiones de este tipo tienen sentido porque justamente en cada uno de los lugares, por lo menos en los lugares donde estamos como FT, digamos, tratar de sacar las lecciones para usarlas incluso de un país a otro. es decir, para alrededor de esas conclusiones y de esa experiencia construir partidos revolucionarios a nivel nacional y a nivel internacional porque el que piense que puede haber una revolución socialista en Chile y avanzar de Chile hacia el socialismo sin que haya revolución en la Argentina, por ejemplo, o en la Argentina sin que haya revolución en Brasil, es decir, es una visión por lo menos utópica, ¿no? Si hay algo que demostró el siglo XX, que eso es una discusión, que bueno, no importa, no da para desarrollarla acá, pero si hay algo que demostró el siglo XX con Rusia, por ejemplo, es que había una idea de que se podía construir el socialismo en un solo país, bueno, eso se demostró falso, no se puede construir el socialismo en un solo país, es decir, porque el socialismo se basa además en lo más avanzado que da el capitalismo, es decir, no, por ejemplo, digo, la cuestión, ahí en una de las notas que habíamos publicado en el suplemento y todos planteamos el problema de la cuestión del trabajo, por ejemplo, que es una cuestión que cruza todo, el problema del trabajo, ¿qué hacer con el trabajo? porque hay más desocupación, hay avances tecnológicos, etcétera, entonces, algunas cosas son más propaganda, otras cosas son más reales, pero entonces, está la crisis, ¿no? Bueno, ¿qué hacer con el empleo? dice la burguesía, bueno, la línea generalizada que es reforma laboral, acá no pasó porque el 2017 estuvo diciembre del 2017, pero la idea era después de la reforma jubilatoria hacer la reforma laboral, en Brasil pasó, bueno, en Chile ya pasó de todo tipo, en Francia es una línea generalizada de flexibilización del trabajo y de precarización laboral, ¿no? Bueno, esa es una opción, pero no hay muchas más, digamos, está esa, está otra línea de reformista que depende de cómo la mire, puede decir reformista, puede decir que es una truchada, pero que tiene mucho, tiene peso ideológico, que es el tema de la renta universal, es decir, que entonces tiene que haber una renta universal para todos, trabajemos o no, ¿no? Que es un poco también la idea que cruza el tema de muchas discusiones que hay alrededor del problema de la economía popular, digamos, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, entonces, la solución para, como no hay trabajo, etcétera, la solución es que haya un subsidio del Estado, ¿no? Obviamente, para sobrevivir, puede ser, digamos, pero no puede ser esa la perspectiva, es decir, que vamos a terminar todos, digamos, sin trabajo, dependiendo, dependiendo del Estado, mientras la burguesía, mientras, creo que son 25 millonarios, tienen la misma riqueza que la mitad de la humanidad, no tiene sentido, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y después la tercera solución, por ejemplo, es el problema del reparto de las horas de trabajo, es decir, que entonces, que si hay, si hay sectores que terminan rotos en la fábrica porque trabajan 12, 14 horas, y hay un montón de desocupados, entonces, lo lógico es que el que está 14 horas labure la mitad y el otro entre a trabajar, es decir, obviamente, pero eso, eso se implica, si eso que es lógico, no es lógico para la burguesía porque implica afectarle las ganancias, porque, porque, obviamente, no va a ser con disminución del salario de la persona que está trabajando, entonces, si, para poner un salario que cubra las necesidades de los trabajadores y que a su vez dividir las horas de trabajo, eso de dónde tiene que salir, bueno, tiene que salir de la ganancia de los capitalistas, no es que el reparto de las horas de trabajo, no es que es utópico porque es utópico repartir las horas de trabajo, repartir las horas de trabajo es facilísimo y hacerlo con el salario equivalente a la canasta familiar, también es un nivel que si vos contás todas las ganancias de los capitalistas, etc., eliminás esa variable, es posible, no son cosas que son imposibles, digamos, el problema es que obviamente implica avanzar contra los intereses de la burguesía y eso es lo que está catalogado de utópico detrás del problema, pero bueno, lo que pasa es que todas las otras soluciones son lo que sabemos que son, y las alternativas no son infinitas, no hay infinitas alternativas, las alternativas son, por ejemplo, el problema del trabajo, las alternativas de fondo son tres, son estas tres, o flexibilizar o subsidios o repartir la zona de trabajo, no hay muchas más, puede haber alguna intermedia, una combinación de ambas, pero no hay muchas más soluciones para eso, bueno, y desde ya, les decía antes, la perspectiva del socialismo se basa en lo más avanzado que da el capitalismo, es decir, no en lo más atrasado, es decir, si hoy hoy la integración de la economía mundial, pero a su vez el desarrollo de la ciencia y de la técnica, imagínense que cuando Mark Siegel, por ejemplo, escribía en el Manifiesto Comunista, nunca se hubieran imaginado, por ejemplo, no sé, que un automotriz, no sé cuánto están tirando una automotriz japonesa, cuántos autos tira por minuto, digamos, ¿no? Pero es un nivel de productividad del trabajo que en la época de Marx, Marx no lo hubiera ni soñado, es decir, la palabra productividad incluso a la mayoría no suena mal, porque cuando se habla de productividad ¿de qué se habla? De que, bueno, te aprieta la tuerca. Te aprieta, claro, te acelero la máquina, entonces productividad es vas a laburar más, vas a descansar menos, te acelero la máquina, te pego en el látigo, no sé, productividad es, pero productividad en realidad no es eso, productividad es que trabajando lo mismo, produzco más y la humanidad aumentó muchísimo la productividad del trabajo, el trabajo es mucho más productivo que antes, lo que pasa es que estos avances de la productividad no se pueden generalizar porque no son rentables para el capitalismo, pero existen, existe la capacidad científica y tecnológica, por ejemplo, de la robótica, pero la robótica se utiliza para determinadas ramas de punta que la justifican la inversión, pero el capitalista no quiere invertir, el capitalista quiere ganar, invertir en robots es gastar plata, entonces el tipo quiere ganar, no quiere invertir, entonces invertir lo menos posible para ganar lo más posible, entonces esas conquistas de la ciencia y de la técnica no se generalizan y se utilizan solo en determinados ramas de la producción y países incluso, pero eso es algo que está a disposición, por ejemplo, que estaría a disposición de una revolución, por ejemplo, que llegue a Alemania, ¿no? y yo les digo ahora revolución alemana, revolución en Alemania y todos pueden decir en Alemania, nunca va a pasar, claro, pero bueno, acabamos de sacar el libro, ¿no? de la revolución alemana, pero Alemania fue uno de los países donde más revoluciones hubo, ¿no? y de hecho por eso vinieron los nazis, porque no había forma de derrotar al movimiento obrero en Alemania, en Rusia lo que hicieron fue burocratizar el Estado y vino Stalin y todo y le sacaron el poder a los soviets, pero en Alemania vinieron directamente los nazis, ¿no? y para derrotar, para destruir los sindicatos, destruir las organizaciones obreras y bueno, y provocar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? donde murieron decenas de millones de personas, bueno, entonces la perspectiva justamente es apropiarse de todo eso para, imagínense que si esa productividad fuera posible generalizarla, no solo se trataría de la división de las horas de trabajo, sino que se podría disminuir mucho más la jornada de trabajo, se podría disminuir mucho más la jornada de trabajo y sin disminuir la jornada de trabajo todo discurso de libertad política es una truchada, es decir, si a vos te dicen nada bueno este país es re democrático, ¿no? pero se lo dice a una persona que trabaja 14 horas y a una persona que no tiene laburo y que depende de un subsidio que encima lo chantajea determinado puntero, ¿no? entonces vos decís ah, sí, qué democracia que hay, yo cuando, el que labura 14 horas dice yo cuando voy a hacer algo si salgo reventado y el otro, y el que depende del subsidio del puntero dice mirá, a mí me apretan este tipo, bueno, obviamente implica organizarse para romper eso, ¿no? pero justamente una democracia verdaderamente de fondo implicaría bajar la disminuir la jornada laboral por ejemplo y eso como mínimo el problema político pero después tiene que ver qué sé yo desde las actividades normales qué sé yo desde tratar de desarrollar capacidades desde artísticas o lo que sea deportivas o lo que sea o dedicarle tiempo a la familia o a los amigos qué sé yo no sé a cosas que supuestamente tendrían que ser posibles bueno entonces esto terminamos un poco allá arriba digamos pero tiene que ver porque también es una perspectiva el problema el problema a mí me interesa abrir la discusión teniendo en cuenta esto porque no solo se trata digamos de decir ah estos procesos están buenísimos o están malísimos no sé como querramos decir ¿no? o sino ver cómo aprovechar eso que pasa para avanzar en una perspectiva que verdaderamente valga la pena pelear ¿no? y cómo generar la fuerza para imponerla porque no la va a regalar nadie esa es un poco la esa es un poco la idea del problema que quería plantear yo en la charla y ahora para abrir